Bienvenidos a su canal Bención a Metástasis. Hoy quiero recordarles la importancia de la nutrición a la hora de tratar el cáncer. Sabemos muy bien que el cáncer es una enfermedad que día a día crece sin límites. Las investigaciones demuestran que la nutrición es uno de los tratamientos complementarios que no debemos dejar de lado. Ahora, en mi libro Bención a Metástasis, en el segundo capítulo, les hablo precisamente de los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Les recomiendo que lean todo el libro pero que le pongan énfasis al segundo capítulo que allá encuentran una clase de nutrición muy completa, es decir, la herramienta necesaria para prevenir, controlar y sanar el cáncer. Les recomiendo a aquellas personas que están sufriendo de cáncer o metástasis o alguna enfermedad degenerativa que se olviden por completo de los carbohidratos simples y seleccionen los carbohidratos complejos. De esta manera van a sentir la diferencia complementando obviamente con las proteínas que sean en lo posible orgánicas o de animales criados con pasto. También los ácidos grasos esenciales que son fundamentales donde incluimos las almendras, por ejemplo, las nueces de diferente clase como las nueces pecanas, las nueces del Brasil, bueno hay cantidad de nueces. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que los ácidos grasos esenciales que también los tienen los huevos son fundamentales que debemos incluirlos en nuestra nutrición diaria. No olviden el aguacate también es muy importante, es una fruta y es una fruta muy compleja que tiene diferentes vitaminas, minerales y sobre todo los ácidos grasos esenciales que los necesitamos. Recuerden que las células cancerígenas se alimentan de azúcar, así que cero azúcar a la hora de tratar el cáncer. Las almendras son saludables por su alto contenido en grasas monoinsaturadas cuyas propiedades son opuestas a las grasas saturadas y a las grasas trans. Por eso pueden ayudar a reducir el nivel de colesterol LDL o colesterol malo previniendo el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Son ricas en vitamina E y minerales, especialmente el magnesio. Su piel o cáscara es rica en antioxidantes como fenoles, flavonoides y ácidos fenólicos que están relacionadas con el brócoli, al vapor y también con el té verde. Están indicadas para diabéticos por su bajo índice glucémico y porque no contienen gluten. Es un potencial prebiótico, son altas en proteína y fibra. Para bajar de peso, un pequeño puñado de almendras es mejor snack que uno con alto contenido en carbohidratos complejos. En un estudio que comparó a las personas que llevaban una dieta o una alimentación baja en calorías que incluía ya sea almendras o carbohidratos complejos, el grupo que consumió almendras tuvo una reducción del 62% mayor en su peso por índice de masa corporal, una reducción del 50% mayor de la circunferencia de la cintura y una reducción del 56% mayor de grasa corporal. Un estudio por la revista Obesity 2 encontró que el consumo de frutos secos como por ejemplo la almendra dos o más veces por semana se relacionó a menor riesgo de aumento de peso. Teniendo en cuenta todo lo anterior, hoy les quiero enseñar a preparar una leche de almendras que nos va a ayudar para el desayuno o nos va a servir para el desayuno o también para el snack. Entonces vamos a preparar una taza o un pocillo o un vaso de almendras. Previamente las hemos dejado en remojo por lo menos unas 24 horas para que se ablande la cascarita que es la que es un poquito fastidiosa pero que ahí es donde encontramos la fibra y mucho nutriente. De hecho todo su compuesto es nutritivo porque contiene muchos minerales, proteínas, aminoácidos. Entonces agregamos para una, le agregamos tres, para una medida agregamos tres cantidades de agua. O sea, el triple. Una, dos y tres. Y lo vamos a licuar hasta que haya quedado bien trituradito para luego pasarlo al tinto. Ya tenemos nuestro licuado. Pasamos a filtrar. Debemos usar un filtro muy fino. Como este que es de tela. Algunas personas le aplican un poquito de canela molida o vainilla. A mí me encanta hacerlo totalmente natural. Claro está que la canela o la vainilla le dan mejor sabor. Aunque la almendra por sí sola tiene un sabor muy agradable. Pero como se le aplica tres veces más agua. Y hay personas que lo hacen con cuatro veces más de agua para rendirlo un poco. Nos ayudamos un poquito ayudando a exprimir. Y esta pulpa que nos queda de la almendra también la vamos a aprovechar porque es una fibra extraordinaria que necesita nuestro intestino para que funcione correctamente. Como ustedes pueden ver sale la pulpa de la almendra lista para mezclar de una manera natural sin que utilicemos azúcar. Vamos a utilizar el banano que es el que nos ayuda a darle un sabor especial porque igual tiene su azúcar natural que es la fructuosa. El azúcar del banano. Bueno, aquí les estoy dando todo al tiempo como muy rapidito, como muy aceleradito. Aquí tenemos la pulpa. Le aplicamos el pedacito de banano. Lo podemos aplicar un poquito más. Por ejemplo, más de medio banano. De acuerdo a la cantidad que hayamos o que estemos preparando. Y el banano lo podemos... Lo podemos triturar con un tenedor, con una cuchara. Bueno, ustedes son más creativos en este caso. Es mucho mejor preparar así fresco, después de haber hecho la leche de... De haber preparado la leche de almendras, de una vez preparar una tortilla que también nos va a servir para el desayuno o desnado. Y para esta cantidad agregamos dos huevos. Bueno, también va al gusto. Igual los huevos son un alimento que no podemos dejar, que lo debemos consumir todos los días. Esos mitos que existen, que los huevos son malos, que suben el colesterol. Es mentira. Ayúden a subir, pero el colesterol bueno. Que es el que hace que equilibre y baje el colesterol malo. Bueno, eso lo deberíamos estar haciendo con una cucharita, pero en este momento no la tengo a la mano, no me voy a avalar. Lo importante es que quede la mezcla bien espesita, listo, para llevarlo a una sartén. Que es la forma más fácil y práctica, donde solamente lo dejamos de dos a tres minutos por un lado y luego de dos a tres minutos por el otro. Luego es muy sencillo, muy práctico. Así como les enseño en otras recetas en mi libro Vencí una metástasis, que son recetas prácticas, muy sencillas para hacer sin tanta complicación, que casi nunca tenemos que usar el horno, pues porque ya es más demoradito y a nosotros nos gustan las cosas rápidas, sencillas y nutritivas. Si queremos que quede un poquito más sueltecito, lo podemos hacer. Entonces podemos agregar un poquito de leche de la misma, que aquí tenemos nuestra leche de almendras, para tratar que nos quede un poquito más sueltecito. Y podamos preparar con más facilidad. Igual recuerden que los alimentos crudos son mucho más nutritivos, así como algunos alimentos necesitan de su cocción para potenciar sus nutrientes. Como les hablaba en otro video, en el caso de los tomates y el pimentón. Tenemos lista para llevarla ya al calor. Y ya tenemos lista nuestra tortilla. Entonces procedemos a servir para degustar con nuestra leche deliciosísima de almendras. Recuerden que esto va al gusto. Si le quieren agregar un poquito de canela molida, está bien, les da mejor sabor. Lo mismo si quieren agregarle un poquito de vainilla. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartir. Es importante que se suscriban a mi canal. De esa manera les estará llegando todo lo que estoy haciendo, lo que les estoy enseñando, todo lo que vengo investigando día a día. Además de todas las cosas que tengo plasmadas en mi hilo, vencí una metástasis. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.